¡Ay, que se ve! Alex, ¿tú qué estás haciendo? Estoy viendo haciendo minería. ¿Cómo? ¿Quién los dice cuando suban? Yo estoy haciendo minería. Estoy encontrando acá carbón. Yo soy el mata-zombis con pala. Asesino de zombies. A zombies leía. El zombie es leía. No, en cambio, Santiago es de los zombies leía. Porque él acaba de los pequeños zombies. Yo no sé cómo lo mató. Supremamente grande él ahí. Yo no sé cómo lo mató. ¡Jimmy! ¿Quién es que es Jimmy Favre? ¡Chicago! Jimmy Favre es un comediante que tiene un talk show. Que da en OnDirect TV. Ah, ¿verdad? Originalmente que lo quedan en ABC. Uy, tengo sed, mucha sed. Tengo sed, mucha sed. Como esas canciones. De esas románticas de Billy Pontón y Camilo Sexto. Tengo sed de ti. Tengo... Para que... De su toque... Para que limpie la casa. Para que limpie la casa. Ah, en aquel corte. El... ¿Qué hay? No se ve. A ver. No. No. No se ve. No. No. No, no. 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 No, no. Esta araña es una araña muy peligrosa. Es como las de la mina. ¿Las de donde? Las venenosas. Ah, las de la mina esa que se reproducían y eran de una mina. En la mina esa que encontramos que se multiplican y eran venenosas. ¿Eran una Spiderspan? Si. Y eran verdes. Ah, ya van a empezar a hacer bulla. Creo que el mono va a cortar el pasto. Mi mamera eso. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué pasó? Las estrellas fugaces que va acá. ¿De esta noche? Ok. Si. Acá toca poner una luz. Pero venga. Si hace tiempo es que es de noche. Yo no sé tú por qué no. No. Pero como estoy metido en la profundidad. Ah, yo no sé si esto le guste a Santiago. Después lo ve. Una cosa que hice ahí. Pero bueno. Vamos mancos. Eh. Si. Ah, ya empezaron a apoderar el césped. Un Creeper. Un Creeper. Acá. ¿Se acuerdan donde se rompieron los vidrios? Si. Ahí está el ladito. Se rompió el Creeper. Bueno. Mi hermanos. Yo no sé por qué se acuesta a dormir. Un kilómetro. Pero bueno. Ah, pero como así. Para que ustedes se acuerden y se acuesten también. Amigo. Ya que está paseando por el barrio. Ah, no. Está amarrado. Ay, tan bonito como quedó. Ay. No. 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 Ay, pero recíprope. Perdón. No hay walIP. La máquina esa del... Pero bueno, no importa, ¿cierto? No. ¿Aló? ¿Aló? Sí, muy buenas noches. ¿Vamos a dormir o tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo alguna actividad? No, pues voy a... Se está grabando. ¿Pasa qué? ¿Y ya... Eso que ustedes le dicen, el cuarto imperial, o como se llame? No sé si será el cuarto imperial, porque es que el otro yo lo confundí. Creo que... ¿Te acuerdas el que te mostré ayer de cosas rojas de vino tinto y unas maderas? Ese es el cuarto imperial con unos cuadros. ¿Pero cuáles estarán diciendo ustedes? No sé. Va a tocar ahora ponerle tags, nombres y guías. Y señalización para saber cuáles son. ¿Cierto? Sí. Después más tarde, los invito al mundo creativo. Les muestro lo que dice. Ah, bueno señor. El mundo creativo. Lo hicimos con un amigo. Y digamos... Es como un bar. Yo soy el cocinero y él es el mesero. Ah, qué bacán. Ah, bueno. Vea pues. Que pues eres grande, con sillas y toda la vaina. Ah, yo creo que bajó a tomar agua. Y ahí con sus canciones. Ariadne, ¿dónde estás? Ah, ya. Ahí está en mi cuarto. Sí, pero es que pensé que ibas a bajar a tomar agua. No, voy a subir mi parlantico para escuchar... ...bien en lo de la NFL, para escuchar bien esto. Escuchar bien lo de... ...en lo de la NFL. Listo. Muy bien, como enviaba Santiago acá. Santiago. Mira, allí. Vente, aquí es de donde hay piedras. Vente muestro. Ven. Ven por acá. Por acá hay más piedras. Aquí, ¿quién es de aula y piedras? Piedrini. Cuidadini. Cuidadini con la piedrini. ¿Sí te sirven las piedras, joven? Sí. ¿Qué tengo? Cogí un staff y... ...el otro... ...los tres de... ...o que tengo el inventario ya. Ah, bueno, señor. Yo veo aquí... Mire, ¿cuál es esa? ¿Ustedes tienen todos los muslitos? Sí, señor. Sí, señor. Me encontré un zombie. ¿Qué es lo que tiene ese zombie? Los muslinis. Cuidadini. Cuidadini con el muslinis. Oye, miren. Van a hacer esto. A ver. Estamos en la noche, ¿no? No, está de día. Está de día. ¿Ya está bien? Ok. Cuando se haga de noche... ...no van a comer nada. A menos que se acaben cuatro muslitos. ¿Por qué? ¿Es mágico o qué? No, ya verán. Solo hagan eso. O sea, no coman... No coman mucho. ¿Por qué? ¿Peligroso? No, ya verán. Ya verán. Es una sorpresa. O sea, comemos ahora... ¿No comemos? No. Que no comamos de noche. Ah, bueno. Porque nos podemos volver gremlins. Ah, sí. No me tiras. Ay, este sonido. Yo no sé qué hace. ¿Cuál sonido, Andy? Yo como que voy a dejar de grabar mientras estén podando el paso, ¿cierto? Ah, sí.